Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar una morsa, que nos va a quedar así. Así que comenzamos. Empezamos por dibujar la boca, que sería esta forma, grandona, así. Aquí en medio la nariz. Hacemos unos puntitos por esta parte en cada lado. Aquí dibujamos dos colmillos largos y no demasiado gordos, pero tampoco muy finos, que queden así más o menos. Dibujamos dos ojitos. Con unas pequeñas cejas. Desde la boca, aquí, dibujamos la forma de la cabeza, redondita. Bajamos en curva, así. Desde aquí dibujaremos un cuerpo con una forma así, alargando una línea en dos curvas, como veis, girando para la aleta trasera, que serán como unos dedos juntos, así. Aquí sacamos una curva bien grande, así. Donde hacemos una aleta, que os quede así. Aquí bajaremos y haremos otra aleta igual, pero en esta dirección, igual que la otra. Ahora, unimos. Y aquí también. Dos líneas curvas así aquí. Otra curva aquí así. Y por aquí algunas más iguales. Alargamos esta así. Y ya tenemos el dibujo de una morsa. Muy chula, verdad y muy fácil. Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!